Aquí tenemos nuestro biométrico MB-160, es un biométrico facial y de boya. La función incluida ADMS, esta función nos va a permitir monitorear y administrar varios dispositivos directamente al software TimeWeb. Primeramente requerimos tener nuestro software TimeWeb instalado en un servidor. Y vamos a ver ahorita ya nuestro software TimeWeb instalado en el IP 189.206.12.25. Este IP nos va a servir para configurar el ADMS. Entramos a menú, la opción de red, ADMS, y aquí en la opción de dirección del servidor vamos a colocar la IP del servidor. 189.206.12.25. Confirmamos. Después vamos a colocar el puerto del servidor. Este puerto lo asignamos al software cuando lo instalamos. Después de esta configuración, nuestro biométrico va a estar mandando los datos que se regeneren en el biométrico y serán transmitidos al software automáticamente. Este puerto lo asignamos al software automáticamente. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.